¿Cuáles son los diferentes tipos de instalaciones de retraso mental? Hay tres tipos básicos de instalaciones para el retraso mental que se ofrecen para el cuidado y el bienestar de las personas con retraso mental, el hogar grupal, el hogar de ancianos y la instalación de trabajo. Estas instalaciones para el retraso mental también están disponibles en diferentes niveles de atención, desde intermedios a severamente disfuncionales. Mientras que las instalaciones de tipo hogar grupal se enfocan en la habilitación, las instalaciones del hogar de ancianos se concentran en aquellos que pueden no ser funcionales en la sociedad. Las instalaciones de trabajo a menudo tienen la tarea de ayudar a los clientes a desarrollar habilidades de trabajo y encontrar empleo. Los programas diseñados para beneficiar a los retrasados mentales generalmente se ofrecen en dos tipos distintos de instalaciones de retraso mental. Los hogares grupales para personas con retraso mental ofrecen un lugar donde pequeños grupos de clientes con retraso mental pueden unirse y explorar las múltiples facetas de habilitar a la sociedad. Los líderes de grupo, consejeros y otro personal capacitado trabajan mano a mano con los voluntarios y clientes en las instalaciones para el retraso mental para descubrir los mejores métodos de adaptación con la familia y los amigos mientras están en el hogar. El cuidado personal, la higiene y otras habilidades para la vida se exploran y algunos ejercicios de aprendizaje superior, como lectura, escritura y habilidades telefónicas, también se trabajan en este tipo de instalaciones para el retraso mental. Estos programas a menudo se ofrecen en varios niveles para coincidir con las habilidades de los clientes. Los tipos de centros de enfermería para personas con retraso mental están diseñados para atender a los clientes con retraso mental más grave. Algunos de los clientes mayores que tienen discapacidades físicas y cualquier persona que no se considera apropiada para una configuración de tipo grupal se ubican comúnmente en este tipo de instalaciones. A menudo surgen desafíos únicos en el tratamiento de este tipo de cliente, ya que se encuentran las necesidades diarias de un programa de acogida. Los problemas médicos también entran en juego en este tipo de instalaciones, ya que se abordan la salud física y la salud mental, a menudo con el objetivo de devolver a un cliente a su familia, un hogar independiente o un centro de vida o un hogar grupal. Otros tipos de instalaciones para el retraso mental están diseñadas para enseñar habilidades de empleo y oficios de trabajo a los clientes. El objetivo de este tipo de instalación es proporcionar una manera significativa para que un cliente pase su tiempo y al mismo tiempo obtener un salario. Algunas comunidades combinan este tipo de instalaciones con una tienda de segunda mano local o una planta de ensamblaje. Los clientes en esta configuración pueden aprender cómo almacenar estantes, interactuar con los clientes y realizar otras tareas relacionadas con el trabajo.